Si has pensado regresar ¿De dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo Pregúntate ¿A dónde irás? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Muerta estaba en mis delitos y pecados Pero su palabra viva Me levantó Pero si regreso Regreso ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde yo me encontraba? De seguro que la vida No volvería a ver ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida Si tú tienes palabra de vida No volverás por nada Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos? Y a la hora de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se sostiene Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos Señor? ¿A dónde 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 iremos Señor? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos?